Aquí están las 5 noticias más importantes de hoy. ABC te lo cuenta. Felipe Calderón responde a AMLO tras llamarlo CINICASO. Bolsa mexicana repunta en mercado errático atento a situación en Ucrania. Festival Poesía por Primavera, una apuesta en el espacio público. Critican a Silverio por desnudarse durante su presentación en el EDC. Super Holly y Yalitza Paricio se reúnen tras Polémica.